El Café Flor de Loto, ubicado en el Centro Diurno de Rehabilitación Psíquica del Servicio de Salud del Maule, es uno de los cuatro proyectos de inclusión que ganaron fondos del Servicio Nacional de la Discapacidad a nivel regional, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. El emprendimiento de la Agrupación Unión y Trabajo funciona hace un año y se surte con los pasteles, galletas y pan que hacen las mismas personas en rehabilitación, gracias a talleres de repostería y panadería, entre otros. La idea es lograr la inclusión laboral de hombres y mujeres con discapacidad psíquica. Este proyecto en realidad viene a dar una mejoría al café, a implementar nuevas cosas, todo es para el café, para la cafetería, porque así también los usuarios que se van turnando puedan desarrollarse y puedan ser independientes en algún momento para poder trabajar afuera también. Nueva vajilla, máquinas y mesas para habilitar el exterior son algunas de las ideas de este acogedor café. Dentro de los objetivos que tenemos como servicio está incorporar y apoyar y fomentar la inclusión de personas en situación de discapacidad y estos fondos convergen en una línea que permite abordar tanto proyectos de inclusión laboral, del área de deporte, de inclusión social y también aspectos de capacitación y de comunicación en la promoción también de derechos. El propósito del fondo es apoyar a organizaciones e instituciones que en distintos ámbitos permitan favorecer la inclusión social de las personas en situación de discapacidad. Un caso como el que tenemos hoy día acá, lo que hicimos hacer acá en este café, que impulsa actividades de integración de personas en situación de discapacidad. Otro con la Secretaría Regional de Gobierno, que hace un trabajo desde hace años con personas e instituciones en situación de discapacidad. Los fondos a repartir en el Maule alcanzan los 47 millones de pesos para las instituciones ganadoras de Talca y Linares, en las líneas de deporte, inclusión laboral y promoción de derechos y comunicaciones.